Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que usted esté viendo este video tutorial, en el que vamos a conocer la estructura básica de la plataforma Moodle. Una plataforma Moodle se conforma de lo que vemos resumidamente en este archivo. Tenemos nuestra plataforma en primer lugar y posiblemente el segundo elemento que nosotros vemos dentro de ella son las categorías. Después de las categorías, el siguiente elemento son los cursos. Las categorías contienen cursos, pueden estar definidos mediante semanas o mediante temas. De ahí, cada una de esas semanas o temas puede contener a su vez actividades o recursos. Esto, a grandes rasgos, es la composición de nuestra plataforma en Moodle. Más adelante vamos a explicar cada uno de estos elementos, yéndonos a una plataforma real que tenemos acá atrás. Cabe mencionar que el número de cursos, el número de actividades y de elementos dentro de nuestra plataforma van a depender de las características de nuestro servidor, tales como disco duro o cantidades de bases de datos que tenemos destinadas para nuestra plataforma. Muy bien, en estos momentos estamos dentro de una plataforma Moodle de la empresa Claira Networks, de la cual su servidor es el dueño. Y dentro de esta plataforma vamos a conocer los elementos que ya les había yo mencionado. Empezamos con las categorías. Las categorías son los contenedores de información de más alto nivel y están formados por los cursos y sirven para organizarlos de manera que sean fácilmente localizables por el alumno en la pantalla inicial de la aplicación. Esta es mi pantalla inicial. Dentro de ella puedo visualizar mis dos categorías que tengo en esta ocasión. Yo puedo generar tantas categorías como sean necesarias y esto me va a permitir a mí estar clasificando el tipo de curso que yo voy a estar trabajando. Vamos a crear una categoría de manera muy rápida. Para crear una categoría yo previamente debo estar logueado con mi cuenta de administrador. Me voy al bloque de administración. Bueno, me regreso a página principal. Me voy al bloque de administración. Dentro del bloque de administración me voy al bloque de administración del sitio. Posteriormente voy a poder visualizar la sección de cursos en la que me voy a encontrar la opción de administrar cursos y categorías y desde acá puedo añadir una categoría. Me voy a administrar cursos y categorías para que veamos tanto las categorías como los cursos que tengo dentro de ellas. Voy a crear una nueva categoría que se llame cursos de informática, por decir. La categoría padre va a ser la categoría que esté arriba de la mía. En caso de que mi categoría dependiera de curso de docentes yo seleccionaría esto. En caso de que mi categoría dependa de misceláneos también. En caso de que quiera que esa categoría sea la categoría superior, la categoría más alta, selecciono superior. Coloco el nombre de la categoría, una breve descripción y rápidamente creo una categoría. Así de sencillo nosotros podemos crear este elemento. Una vez que tenemos creada nuestra categoría lo que vamos a hacer es crear un curso dentro de esa categoría. Para ello en esta misma sección donde estábamos anteriormente voy a crear un nuevo curso. El nombre del curso va a ser uso del software libre. El nombre corto del curso pueden ser las iniciales del nombre del curso. La categoría de cursos. Seleccionamos la categoría a la cual pertenece este curso. Podemos nosotros indicar una fecha de inicio del curso. Ya vieron ustedes. Podemos elegir desde este calendario o hacerlo de manera individual con cada uno de los datos de día, mes y año. Número ID de curso. Si es el primer curso. Lo dejamos como 001. Aquí cabe mencionar que este ID nos va a servir cuando se compara este curso contra un sistema externo. Y si no, pues lo dejamos en blanco. En descripción vamos a colocar un breve resumen del curso. Este curso mostrará las bondades y ventajas de hacer uso del software libre. Bien. Este es el resumen de mi curso. Ustedes pueden colocar alguna imagen, algún video, personalizar esta información, entre otros elementos. Bien. Pueden ustedes agregar archivos a este curso de la siguiente manera. De manera muy, muy sencilla. Podemos agregar archivos al curso. Voy a agregar por acá un archivo de imagen. Subo este archivo. Espero algunos segundos. Y bueno, el material que ustedes quieran compartirle a sus estudiantes lo pueden hacer arrastrando en este recuadro. Documentos, videos, imágenes, entre otros elementos. Dentro de la pestaña de formato de curso, podemos nosotros elegir un formato, como ya lo habíamos visto hace rato, de tipo formato de temas o formato semanal, que son los más utilizados. A mí en lo personal me gusta utilizar el formato de temas. Es el que voy a estar trabajando para que me aparezcan una cierta cantidad de temas. En el caso de que ustedes seleccionen formato semanal, les va a aparecer su curso separado por ventanas, empezando desde el día en el que ustedes creen este curso. El número de secciones van a ser el número de temas para mi curso. Voy a elegir 15 temas. Secciones ocultas, en caso de que nosotros queramos ocultar los temas que no queramos que el usuario visualice. Asimismo, en apariencia, podemos configurar algunos elementos como idioma y otros que ustedes pueden ver por acá. En idioma voy a seleccionar que forzosamente se utilice el idioma de español internacional. Vamos a indicar el tamaño máximo para archivos cargados por usuario. Yo voy a dejar un tamaño para archivos de 10 MB. Acá pueden indicar ustedes si quieren permitir el acceso a invitados. En caso de que sí, pueden ustedes colocar una contraseña acá para que el invitado la coloque y pueda acceder a su curso como invitado. Asimismo, también podemos indicar si queremos que nuestro curso trabaje mediante grupos. Si sí, podemos utilizarlos como grupos separados o también como grupos visibles. En la última opción que tenemos para crear nuestro curso, tenemos la opción para renombrar algunos roles que se manejan en nuestra plataforma. Por ejemplo, la palabra para manager puede ser para mi curso la palabra director. Creador, lo que sigue creador de cursos, lo que sigue docente, docente sin edición podría ser la otra o sin privilegio de edición, estudiante, etc. Después de haber configurado rápidamente nuestro curso, lo que queda por hacer es darle clic a este botón, guardar cambios. Después de crear nuestro curso, automáticamente nos aparece la opción para poder matricular usuarios. La matriculación de usuarios en algunos cursos o en los cursos puede llevarse a cabo de manera manual o de manera automática. De manera automática, el usuario puede utilizar una clave o una contraseña para matricularse. Esa contraseña, pues previamente el docente debió haberse compartido. La forma que vamos a hacer en este ejemplo es matricular un usuario de manera manual. Para ello, vamos a darle clic a este botón, matricular usuarios. En mi caso tengo dos usuarios solamente. Voy a seleccionar el rol en primer lugar, el rol que quiero otorgarle al usuario. Y posteriormente indicar qué usuario quiero que tenga ese rol para este curso, para el curso que acabo de crear. Matriculo a Oscar Cruz como docente, finalizo matriculación de usuario y vemos que nuestra plataforma actualiza nuestro curso en cuanto a usuarios matriculados. Tengo a Oscar Cruz, nunca ha accedido al curso, pero tiene el rol de docente y si quiero, si deseo, también puedo asignarle otro rol. Bien, vamos a entrar ahora al curso que acabamos de crear para poder seguir viendo los elementos que conforman una plataforma con Moodle. Una vez que esté dentro de mi plataforma, dentro de mi curso, doy clic al botón de activar edición para que me aparezcan las opciones para agregar actividades y recursos. ¿Qué actividades o recursos podemos manejar en Moodle? Todas las que vemos en esta ventana. Si tú ya has trabajado con Moodle, te preguntarás por qué no tienes esta actividad o alguna de las que tenemos por acá abajo. Bueno, te quiero comentar rápidamente que esta actividad y esta de acá han sido instaladas en nuestra plataforma. Dentro de la sección de administración hay una opción para poder cargar módulos o extensiones. Y dentro de ellas, pues, en esta plataforma he cargado dos extensiones que no se encontraban previamente instaladas. Vamos a empezar a ver la actividad de base de datos. Esta actividad de base de datos, en resumen, nos va a permitir incorporar datos desde un formulario diseñado por el profesor. La siguiente actividad es una actividad que permite instalar una videoconferencia en nuestra plataforma. Una videoconferencia en la que los usuarios puedan escuchar y ver a sus demás compañeros. Nos permite a nosotros crear conferencias de manera síncrona. De hecho, yo ya he tenido la oportunidad de probarlo en varias ocasiones. Y la verdad es que es un software que se lleva muy bien con Moodle y que la verdad corre muy bien. Y, pues, no tenemos tiempos de espera en la recepción de audio de los demás compañeros, los demás participantes del curso. Algo muy importante que quiero que ustedes sepan también es que a esta actividad se le pueda añadir este recurso, este que vemos acá. Y con eso podemos ir almacenando en nuestro servidor o en nuestra plataforma Moodle las grabaciones que nosotros vayamos teniendo en la videoconferencia. La siguiente actividad es una actividad muy sencilla, una actividad que permite una comunicación síncrona en tiempo real mediante el intercambio de texto con otros usuarios. Es el mismo formato que hemos utilizado en algunos chats. La actividad de consulta permite al profesor hacer una pregunta especificando las posibles respuestas posibles. En otras palabras, es una simple encuesta en la que el profesor pregunta y el estudiante solamente puede responder por cualquiera de las respuestas que el docente ha colocado previamente. La actividad de cuestionario es una de las actividades más importantes que tiene Moodle. Esta actividad de cuestionario nos va a permitir a nosotros crearnos exámenes electrónicos con preguntas de tipo opción múltiple, preguntas de tipo verdadero o falso, preguntas de tipo coincidencia, de respuesta corta y respuesta numérica. Podemos indicar un periodo de tiempo, podemos indicar la respuesta correcta y el estudiante cuando termine de contestar el cuestionario automáticamente va a conocer su calificación, las respuestas que contestó de manera correcta, las respuestas que contestó de manera incorrecta, entre otros elementos muy muy importantes e interesantes. Los cuestionarios pueden usarse para exámenes del curso, mini test, exámenes de práctica y para ofrecer inmediata retroalimentación. También ustedes pueden generar un cuestionario de autoevaluación y sacarle todo el provecho que esta actividad ofrece. Podemos crear también una actividad llamada encuesta predefinida, que proporciona una serie de instrumentos que se han mostrado útiles para evaluar y asimilar el aprendizaje de entornos en línea. Un profesor puede usarlos para recopilar información entre sus alumnos que le ayude a conocer mejor su clase, así como su propia forma de enseñar. Tenga en cuenta que estas encuestas tienen ya las preguntas previamente predefinidas. Los profesores que deseen crear sus propias encuestas deben utilizar el módulo de actividad encuesta. Bueno, la siguiente actividad que ustedes pueden implementar en su plataforma es la actividad de foro. Es una actividad para el debate entre usuarios de un curso. Puede configurarse para que cada usuario coloque un tema de discusión y los demás usuarios participen dentro de ese tema. La siguiente actividad es una actividad de glosario. Este módulo de actividad permite crear y mantener una lista de definiciones como un diccionario. Acá el usuario va a poder colocar un concepto y la definición de ese concepto. Todos los conceptos van a poderse ir almacenando en nuestro curso y el usuario va a poder acceder a cada uno de ellos desde esta actividad. El módulo de actividad de glosario permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones de forma similar a un diccionario o para recoger y organizar recursos o información. La actividad de herramienta externa va a permitir a los estudiantes interactuar con recursos educativos y actividades alojadas en otros sitios de internet. La actividad de juego dentro de la actividad de juego yo puedo hacer uso del juego de ahorcado, crucigrama, sopa de letras y los demás que vemos por acá. Esta actividad de juego es un módulo que yo instalé en mi curso, no venía de manera predeterminada. Posteriormente vamos a conocer el proceso para instalar módulos y extensiones. Pasamos a la actividad de lección, el cual va a permitir a un profesor presentar contenidos y o actividades prácticas de forma interesante y flexible. Un profesor puede utilizar la lección para crear un conjunto lineal de páginas de contenido o actividades educativas que ofrezca al alumno varios itinerarios u opciones. En otras palabras, consiste en una serie de páginas flexibles que ofrecen contenido y preguntas para el alumno. Nosotros le mostramos un texto al alumno y en base a ese texto nosotros podemos hacerle preguntas posteriormente. Si las contesta bien, realizar alguna acción. Si las contesta mal, realizar alguna otra acción. Muy interesante esta herramienta de lección. Tenemos después el paquete SCORM. Es un conjunto de archivos que se empaquetan conforme a una norma estándar para los objetos de aprendizaje. En otras palabras, es un bloque de material web empaquetado siguiendo el estándar SCORM de objetos de aprendizaje. La siguiente actividad es la actividad de taller. Este módulo permite la recopilación, revisión y evaluación por pares del trabajo de los estudiantes. Esta actividad permite la coevaluación entre pares. Una evaluación entre nuestros propios estudiantes. Posiblemente pasamos a la actividad de tarea. Esta actividad de tarea va a permitir al profesor calificar trabajos enviados por los alumnos. En esta actividad, el profesor va a poder plantear una serie de actividades. Y el estudiante va a poder subir un archivo de distinto formato. Puede subir archivos de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y video, entre otros. Los archivos PDF también pueden subirse, incluso los archivos comprimidos. Finalizamos la sección de actividades con la actividad de wiki. Esta actividad wiki va a permitir la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple de marcas utilizando un navegador web. Va a permitir a los estudiantes trabajar de manera colaborativa. Dentro de las opciones de recursos que nos ofrece Moodle, podemos encontrarnos los archivos. Este módulo de archivos va a permitir a los profesores, a cada uno de nosotros, colocar un documento de distinto tipo, puede ser un documento de Word, Excel, PowerPoint, PDF, una imagen, una canción o un video, a disposición de los estudiantes. El segundo recurso que utiliza la plataforma Moodle es el recurso de carpeta. No es más que un simple espacio en el cual nosotros vamos a poder almacenar información y nos va a permitir agrupar una serie de documentos sobre un tema. El siguiente recurso es el recurso de etiqueta. El módulo de etiqueta nos va a permitir a nosotros insertar texto y elementos multimedia en las páginas del curso entre los enlaces a otros recursos y actividades. Las etiquetas son un elemento muy versátil ya que nos permite a nosotros colocar algunas anotaciones dentro de la página principal de nuestro curso. Un libro es un recurso de Moodle que nos va a permitir a nosotros crear material de estudio de múltiples páginas en formato libro con capítulos y subcapítulos. El libro puede incluir contenido multimedia así como texto y es útil para mostrar grandes volúmenes de información repartido en secciones. Pasamos al recurso de página. En este recurso de página nosotros vamos a poder crear una página web en la que nosotros podemos incluir cualquier información utilizando el formato HTML. Nos ofrece un editor muy fácil de utilizar donde nosotros podemos personalizar nuestra información, colocar videos, colocar enlaces, colocar código incrustado, y colocar una gran cantidad de elementos. Pasamos al recurso paquete de contenido IMS. Este paquete de contenido es un esqueleto de especificaciones que ayuda a definir varios estándares técnicos incluyendo materiales de e-learning. Finalizamos con el recurso de URL. Este recurso nos va a permitir a nosotros como profesores colocar un enlace dentro de nuestro curso para que el estudiante haga clic sobre él y lo envíe a esa dirección que nosotros previamente visitamos y sabemos a dónde nos va a dirigir. La dirección URL de una página web en particular puede ser copiada y pegada por el profesor o bien puede utilizar el selector de archivo y seleccionar una URL desde un repositorio como Flirg, YouTube, Wikimedia, etc. Bien, a grandes rasgos y de manera muy rápida pudimos conocer la estructura básica de una plataforma con Moodle. Como recordatorio quiero colocarles nuevamente esta imagen. Una plataforma Moodle se conforma por categorías que contiene cursos. El curso se puede conformar por semanas o por temas dependiendo de cómo lo configures. Ya vimos cómo se crea un curso. Y dentro de esas semanas o temas nosotros podemos colocar actividades y o recursos los cuales pues ya hemos visto de manera muy rápida de este lado. De mi parte sería todo. Espero que este video te sea de mucha utilidad. En caso de que tengas alguna duda o comentario escríbeme a oscrucito10 arroba gmail.com y pues nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.